Ser eficientes en la manera en que usamos este preciado recurso, no desperdiciarlo, cuidarlo y poder también desde nuestra casa la manera en como cuidamos el agua. Esto es la primera lección que debe darnos una problemática como esta. Segundo, la administración municipal debe invertir mucho más esfuerzos para poder tener la capacidad técnica de poder suplir esta emergencia y poder suministrar el agua a los ibaguereños. Hemos visto una administración volcada a solucionar el tema, allá está la gerente del IVAL en cabeza de toda la operación, con la alcaldesa y demás. Tenemos que ser conscientes de que es una emergencia en la que todos tenemos que colaborar, ahorrar agua y ser conscientes de que esta problemática puede ser recurrente y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con este preciado recurso.